Ok, buenas tardes a los que van ingresando. Gracias, Borja. Y los demás pues, Erika ya lo hizo también, Nadia y también Karol. Ok, José Héctor también, thank you very much. Y bueno, lo pueden ir escribiendo ya que es necesaria su participación. En lo que van entrando los demás pues, Abner, Mardukio. Ok, welcome. Bueno, algunos de ustedes ya me conocen. Hemos estado trabajando en los otros cursos con ustedes. Y pues, en esta oportunidad también voy a ser su doctora en este Basic Tree. Y mi nombre es Sara Noemí Canizales. Para todos aquellos que es primera vez que me van a tener como su tutora. Será un placer siempre estar para ustedes. Entonces, ya saben que pueden contactarme ya sea por la plataforma, por un mensaje en la plataforma. O también por medio de WhatsApp a mi número personal. Y pues, siempre estoy pendiente de alguna inquietud, alguna duda que tengan. Algún problema en gramática o algo que quieran preguntar sobre la plataforma. También siempre estaré pendiente por cualquier cosa, ¿verdad? Así que ustedes pueden escribirme o también llamarme. Así que siempre estoy disponible de lunes a domingo por cualquier pregunta que tengan. Y bueno, solo para recalcar, iniciamos este curso el día viernes 12. Así que, perdón, viernes 11. Y pues, vamos a terminarlo en seis semanas. Así que si empezamos el 11, estaremos terminando el 23 de octubre. Así que siempre vamos a estar trabajando una o dos unidades en algunos casos. Unas semanas, ya pudieron ver la calendarización que les mandé en la plataforma. Lo pueden buscar en su inbox. Y pues, acá les muestro por si todavía no han revisado. Son ocho unidades las que vamos a tener que trabajar. Y pues, vamos a tener las tutorías en los días martes y también los días jueves. Solo que por motivos de que mañana está suelto, pues, la vamos a hacer ahora. Así que todas las tutorías van a tener una duración de una hora 40 minutos máximo. Así que, espero que estén listos para iniciar. Vamos a ver, bueno, voy a estar explicando las cuatro primeras, las cuatro primeras lecciones de la unidad número uno. Bueno, como saben, vamos a tener algunos role plays, también forum. Y pues, viene un proyecto para a mediados del curso. También siempre vamos a tener que hacer el midterm después de la unidad número cuatro. Y al término del curso, también vamos a tener el final test. Quizás, yo sé que sintieron un poquito pesadito, ¿verdad? El básico dos, ya que algunos tuvieron que hacer más unidades que otros. Pero, en esta oportunidad siempre van a ser ocho unidades. Así que, los midterm siempre va a ir al final. La unidad cuatro y el final al final del curso. Tratemos la manera, estudiantes, de poder ir trabajando siempre, ¿verdad? Dos horas, por lo menos, de buscarle ahí a la plataforma para que no puedan atrasarse. Si en algún momento usted tiene algún problema de salud o no puede, por problemas de trabajo también. Este, puede comunicarse conmigo y vamos a tratar la manera de ayudarle, ¿verdad? Para que usted pueda terminar la plataforma. Es necesario de que puedan finalizarla. Ustedes son de las personas que han elegido. Ya que muchos a veces se quedan en el camino. Algunos se quedaron en el uno, otros en el dos. Y, pues, ustedes han sido seleccionados. Porque se ha notado que trabajan bastante. Este, tienen disposición para aprender. Y, pues, les han dado ventaja para que puedan estar en la, en el básico número tres. No sé si antes de iniciar tenemos alguna duda. Algo que quieran comentar. Igual, para los que acaban de entrar, pueden dejar su nombre completo, por favor, según Dewey, en el chat de esta sesión para tomar asistencia. Y, bueno, no sé si alguien tiene algo que, que añadir, alguna pregunta, alguna duda que tengan. Mira, pues, estoy, estoy, estoy dando el tiempo ahorita. No, todo bien. Bueno, si no lo hay, pues, les parece si iniciamos. Vamos a, ok, thank you, Erika. No sé si me escuchan todos. Ok, hi, Lizeth, Abigail. Si todo se escucha bien. De igual forma lo que voy a presentar. Ok, ¿Yael? ¿Alguna pregunta o algo? No, bando, porque es primera vez que me meto en Zoom, así que no sé qué estoy apretando. Creo que está levantando la mano. ¿No? Ok, bueno, entonces, todo se escucha excelente. Y, bueno, iniciamos entonces. Y vamos a ver un poco acerca de lo que vamos a encontrarnos en las primeras lecciones. Y tenemos la primera unidad, Getting a Job. Y, bueno, siempre recuerden que cada una de las unidades trae siete a seis, siete, máximo ocho lecciones por hacer. En esta unidad número uno trae siete. Pueden ver la otra tutoría, vamos a ver las siguientes. Y, bueno, ustedes ya más o menos saben cómo se utiliza la plataforma. Siempre recordarles de que cuando vayan a trabajar y nos encontremos con algunos audios, así como este, o nos encontremos con algún video, es necesario que lo podamos escuchar. Así que, bueno, igual si en algún momento no podemos escuchar bien algo, podemos utilizar esta tool, la podemos desplegar y acá nos va a aparecer qué es lo que el hablante está diciendo. Pero en la plataforma a veces quedan espacios en blanco porque nos saltamos estas partes. Bueno, dice, si esto quizás no me va a servir mucho para lo demás, entonces solo me lo salto en la parte del Explore. Pero es necesario que lo escuchen o que lo vean porque si no, no les va a marcar este completo. Recuerden que siempre tienen que ir esta, siempre tienen que ir llenas estas barras para que puedan pasar a la siguiente unidad. Y aún pueden pasar a la siguiente unidad, pero le va a parecerme a mí que no han completado al 100% la unidad. Así que, por favor, siempre tengan cuidado en eso. Y, bueno, en este caso tenemos que escuchar este audio. Y referente a eso vamos a tener que completar las cinco actividades que se nos vienen en esta practice. Y, bueno, la primera es complete the sentences and draw the correct answers into the place. Ok, so we are going to use these words to complete these sentences. Ok, vamos a utilizar estas palabras para completar esta parte. Siempre tomando en cuenta el audio. De igual forma acá, vamos, this is the correct answer. La persona que está llamando es probablemente, bueno, hay cuatro opciones acá y pues tenemos que escoger la correcta. Recuerden que pueden siempre revisar su respuesta acá. Pueden ver la respuesta acá y pueden limpiar o borrar su respuesta para volverla a hacer en esta foto. De igual, acá pueden seleccionar cada una de las actividades que quieren hacer. Pueden volver a la anterior. Por si habían olvidado esa parte ya que han pasado algunas semanas sin tocar la plataforma. Y, bueno, la siguiente. Y, bueno, dice Ms. Sanchez, Ms. Sanchez asked Robert to call her instead of sending an email. This is true or we don't know. Siempre tomando en cuenta el audio. De igual forma vamos a tener que desplegar en este caso para completar esta oración. Y, bueno, acá tenemos que bajar y completar. We are going to complete this part using this words. Be able to, que ya vamos a estar hablando de eso más adelante. Talking, interview, calling, and engineering. Y, bueno, esta es la parte del test. Por favor, siempre en la parte del test tratemos la manera de no saltarnos porque a veces también aparece incompleta esta parte. Así que seamos cuidadosos cuando vayamos a hacer esta, estos test, ¿verdad? Son cortos, recuerden que son test cortos. Siempre relacionados a lo que vieron ustedes en la lección. Y, bueno, pasamos a la lección número dos. Y nos vamos a encontrar, bueno, la lección se titula My Education Friends. Vamos a tener, tenemos que leer este párrafo para contestar lo siguiente. Pero, en este caso, sí voy a necesitar que, por favor, me ayuden a leer. Primeramente lo voy a hacer yo. Y, pues, vamos a ir viendo alguna palabra o algo que no comprendamos. O alguna frase. Este, pueden tanto escribirla en el chat o pueden levantar la mano y activar su micrófono. Y, pues, ok. Bueno. Y dice así. El estudio de estudios se dice mi educación. Tienes que estaré en línea y aprendi a un curso especial en línea. En la línea de curso, aprender lo que quiero decir durante una joba de entrevista. Cuando el curso se termina el próximo mes, voy a aplicar para un sistema de trabajo en un departmental. store they hired me i'll be able to earn a good salary and make extra money working overtime too i plan to save money and study at a university in a couple of years some of my friends aren't planning to start but i think it's important to go it's not enough just to have a high school education when i was in high school i had to learn many subjects i didn't like but when i go to study at the university i'll be able to choose the courses i want i'm interested in learning business maybe one day i have my own company then i can interview people and give them jobs ok bueno voy a voy a revisar el creo que alguien escribió ok anthony everything all right okay um bueno lo repito nuevamente y si tienen alguna duda alguien más alguna pronunciación sobre una palabra o algo que no sepamos qué significa pues pueden pueden escribirlo okay my education plans firstly i began taking a special training course in the course i learned what to say during a job interview when the course ends next month i'm going to apply for a full-time job at the department store if they hurt me i'll be able to earn a good salary and make extra money working overtime too i plan to save money and study at university in a couple of years some of my friends aren't planning to study but i think it's important to go it's not enough just to have a high school education when i was in high school i had to learn many subjects i didn't like but when i go to study at the university i'll be able to choose the courses i want i'm interested in learning business maybe one day i have my own company then i can interview people and give them jobs okay yes it's interview entrevista and interview 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 it's mean entrevista okay and a job interview sería una entrevista de trabajo okay questions apart preguntas hasta aquí los leo ayo 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 pronuncia ayo noemi que es la contracción de de ay will que también la vamos a ver este en la parte de la lección número cuatro se pronuncia ayo ayo be è el este en la mayoría rica uh i'll be able to earn a salary um another question do you have another question okay okay seguimos entonces y bueno tenemos acá en el practice nos vamos a encontrar vamos a encontrarnos cinco ciudades más por realizar y bueno vamos a tener vamos a tener que ir completando en este caso choose the best answers to the following questions bueno my education plans is about okay sobre the the writer's plans for working and studying the writer's plans for studying only the writer's plans for spending money or friends plans for studying at university bueno vamos a ir completando so read about the writer's plans for his education and then put the descriptions of his plans into the right order according to the history okay y bueno acá vamos a tener que ir poniendo en orden verdad todo de acuerdo al orden del artículo y para los que acaban de entrar por favor escribir en el chat de de la llamada su nombre completo según su dui esto es para tomar la asistencia así que por favor se se les suplico puedan escribir su nombre completo les voy a agradecer mucho ok bueno en este caso vamos a tener que realizar esta actividad en la que vamos a tener que dividir eh los planes planes que tiene el sobre la preparación educación y bueno acá vamos a tener que eh hacer um ok thank you ok gracias a los que están escribiendo ok eh en este caso tenemos que poner en orden tanto las de trabajo y también las de estudio bueno acá tenemos a job interview en este caso sería work y bueno así sucesivamente vamos poniendo eh cada una de las de las las phrases y bueno terminando eso vamos a ver vamos a ver vamos a ver choose the best answers to the following equations y bueno tenemos algunas preguntas acá para contestar which of this is not mention it about the job at the department store and which of the following is true about studying at university y bueno acá vamos a tener que elegir la raza correcta y bueno ya casi vamos a dar el espacio a algunos para que me ayuden a leer quiero escuchar no se vayan a desconectar tampoco de la llamada verdad así que bueno y en el número 5 number 5 y bueno acá vamos a ir escogiendo una una para cada una dependiendo en lo que usted crea que es correcto y bueno terminando esto nos vamos a ir al test que este si no se los puedo mostrar y bueno regreso acá porque si voy a a querer escuchen unos de ustedes al menos en el primero y en el segundo párrafo solo para ver si están acá ok y bueno vamos a ver vamos a Javier Abby Abner Anthony Borja Cristian Fuente aquí estamos Erika Ivonne Jessica Beatriz José Héctor Nadia Milagro Noemí Reina también bueno si les parece bueno yo sé que algunos están todavía quizás en sus trabajos o hay mucho ruido cerca entonces no podrían quizás participar en este momento aunque después si voy a querer que todos lo hagan más adelante no sé si pueden levantar ahí la manito el lugar o algo ahí el like para ver quienes están disponibles para ayudar acá estoy ok bueno tengo a Yael a Abby Anthony Héctor Abner está bien thank you ok también Erika bien ok ok bueno entonces este les parece si iniciamos ok Jessica Beatriz I'm here ok ok thank you very much ok bueno eso está bien thank you gracias por por querer ayudar acá ok 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 no hay problema ok bueno entonces el primero que acá me aparece es Anthony Anthony Borja can you help me to read the first paragraph please Anthony si está no only to share of course my education plans recently I began taking a special training course in the course I learned what to say during a job interview when the course ends next month I'm going to apply for a full-time job at a university at a university excuse me si está hablando porque sinceramente no no escucho puedo volver a iniciar my education plans Anthony ok le voy a pedir entonces que lo haga de nuevo porque si voy a querer que ok Anthony my education plans recently I began taking a special training course in the course I learned what to say during my job interview when the course ends next month I'm going to apply for a full-time job at a department store if they hire me I'll be able to earn a good salary and make extra money working over time too over time too ok thank you thank you Anthony good can you help me with the second paragraph ok ok I plan I plan to save money and study at a university in a couple of years some of my friends aren't planning to study but I think it's important to go it's not enough just to have a high school education ok very good thank you thank you very much ok vamos a ver when I was in high school when I was in high school I had to learn many subjects I didn't like but when I go to study at the university I'll be able to choose the courses I want an interest and learning business maybe one day I'll have my own company then I can interview I can interview people and give them jobs ok thank you very much ok thank you Jessica y bueno voy a hacer una segunda ronda y acá me va a ayudar Héctor are you there Héctor vamos presently I began taking a special training course in the course I learned what to say during a job interview when the course ends next month I'm going to apply for a full-time job at a department story if they hear me I'll be able to earn a good salary and make extra money working over time too ok thank you thank you so much Héctor ok Erika ok Erika si ok Erika can you help me with that please yes I plan to save money and study at a university in a couple of years some of my friends aren't planning to study but I think it's important to go it's not enough just to have a high school education ok ok Erika very good thank you y bueno una más Abby no sé si estaba disponible Abby Vineda yes ok go ahead when I was in high school I had to learn many subjects I didn't like but when I go to study at the university be able to choose the court I found I'm entering in learning business maybe when I I help me one then I can intervene people and give them jobs ok ok thank you very much Abby thank you very much ok solo recordar algunas palabras creo que son nuevas hide me que es contratar hide me if they hide me si ellos me contratan sería en este caso if they hide me hide me que es contratar salary salary salario working overtime que es trabajar extra vamos a ver otra enough que es suficiente la pronunciamos como enough 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 suficiente enough tenemos también interview que la veíamos en este caso interview 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 be able be able to que ya lo vamos a ver en una diapositiva que traigo acá be able to y bueno business business ok y bueno entonces seguimos ya que terminamos la lección dos vamos con la número tres y en este caso nos vamos a encontrar otra vez con un audio por favor les repito aunque no tenemos que escuchar o ver los videos para que la plataforma marque las líneas acá las barritas completas porque a veces eso pasa que no aparece porque usted se salta a estas partes así que please por favor escúchalos o vealos y bueno en este caso vamos a esperar que nos cargue escuchar siempre les voy a poner el audio acá ok bueno y en esta parte si vamos a tener que poner atención otra vez al audio porque así les voy a pedir a una pareja que me ayude luego con este diálogo así que vamos a escucharlo por favor algunos ya lo hicieron pero no perdemos nada con seguirlo practicando susan blake su blake hello i'd like to speak to ms blake please i'm sorry ms blake is in washington today can i help you well i'd really prefer to speak to ms blake certainly she'll be back next monday fine i'll call her then okay well um creo que es muy corto vamos a ver certainly 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 esta palabra se pronuncia esta de acá se pronuncia certainly y significa por supuesto por supuesto certainly certainly no se pronuncia la n ni la a certainly la a y n no se pronuncia certainly okay um alguna otra duda bueno creo que no um voy a ponerlo voy a repetir una vez más y bueno luego vamos a a practicarlo al menos una vez alguna de ustedes me va a ayudar con eso okay good morning susan blake's office hello i'd like to speak to ms blake please i'm sorry ms blake is in washington today can i help you well i'd really prefer to speak to ms blake certainly she'll be back next monday fine i'll call her then okay okay bueno and entonces si no hay no hay dudas lo voy a repetir good morning susan blake selfies hello i'd like to speak to ms blake please i'm sorry ms blake is in washington today can i help you well i'd really prefer to speak to ms blake certainly she'll be back next monday fine i'll call her then okay bueno entonces vamos a bueno lo voy a pedir así no sé quién quisiera ayudar solo necesito a dos estudiantes i need two students ok ok abner bueno tengo uno me falta una una o uno más let's see solo uno ok ya ok bueno vamos a activar el micrófono de ya él abner abner good morning Good morning, Susan Blake's office. Hello, I'd like to speak to Ms. Blake, please. I'm sorry, Ms. Blake is in Washington today. Can I help you? Well, I really prefer to speak to Ms. Blake. Certainly, she'll be back next Monday. Fine, I'll call her then. Okay, thank you very much, Hapner and Jael. Okay. Bueno, si se ha tomando en cuenta, bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda sobre alguna palabra. Y de igual forma, paso acá a las actividades que tendremos que realizar, que en este caso son seis. Y bueno, vamos a esperar que cargue un poco. Y bien, tenemos acá, why is the man calling? Porque está hablando el caballero ahí. Where is Ms. Blake? What will the man most likely do next? Y bueno, siempre eligiendo una respuesta según lo que hayamos escuchado. Yo siempre he dicho de que si pueden apoyarse en este caso con esta two, pero es bueno, la verdad, era acostumbrándose a no estar viendo siempre esto. Ahorita lo hicimos para que practicáramos el diálogo. Y bueno, en este caso, ahorita no me carga esta parte, pero de igual forma son, son similares a estas, a las anteriores. Y bueno, bueno, voy a salir de acá. Y terminando eso, vamos a, siempre a quedarnos con, con el test al final de esas actividades. Entonces, y bueno, vamos a seguir. Entonces, si nadie tiene alguna otra duda, En este caso, déjenme mostrarles, en la, en la lección número 4, nos vamos a encontrar con, con, vamos a ver, nos vamos a encontrar con un modo, que ya lo voy a dejar acá, en un kit carga, pues les muestro las, la presentación que traigo. Sí, bueno, me avisan y la pueden ver. Me dicen si la, ¿están viendo? Hoy sí, la podemos ver. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok, en este caso, Eh, fíjense que el be able, eh, bueno, acá, vamos a tener que ver algunos model, que, bueno, menos con el grupo, lo que, que estuvimos en el, en el básico dos vimos, y pues vamos a tener que refrescar un poco acerca de esto. Y bueno, sabemos que el, que lo utilizamos para, eh, mencionar alguna acción que podemos hacer, alguna habilidad que nosotros tenemos, eh, poder cantar, bailar, etcétera, etcétera. En el caso del presente, lo utilizamos en el presente. Ok, perdón, ¿quién? Yo, lo vuelvo a compartir aquí. Y bueno, les decía, eh, en el caso del pasado, utilizamos could. Es, bueno, could. Y, en esta oportunidad vamos a ver también el uso de be able to y para qué lo utilizamos. Y, bueno, este puede utilizarte en el pasado, en el presente, en el futuro. Y, significa ser capaz de, de algo, de realizar alguna acción siempre. Entonces, eh, vamos a dejarlo acá para que podamos tener mayor visibilidad. Y, bueno, entonces, eh, tenemos aquí, eh, voy a iniciar en este caso. Como les decía, vamos a tener que, eh, utilizar, eh, el can y el could solo para recordar algunas cosas. Y, bueno, en el present, en el present time, tenemos tanto kind y podemos utilizar también el be able to. Entonces, en el caso del to, eh, to be able to, vamos a tener que utilizarlo también con el infinitivo que ya lo vamos a ver en el ejemplo. Y, bueno, lo utilizamos para hablar acerca de capacidad o aptitud, eh, saber, poder, ser capaz de algo, como les mencionaba. Y, en este caso, cuando utilizamos el gen, también utilizamos, eh, la forma base del verbo. Y, también, acerca de la capacidad o aptitud, poder saber, y a veces no, no se traduce, ah, no se traduce tanto como ser capaz de. Entonces, el uso de be able to en el presente simple, lo utilizamos con am, is, and are. Y, es poco frecuente, aunque es posible. Para este tipo verbal, el empleo de can es más común. Eh, ojo, es necesario saber de que el uso de be able no es tan común en el caso del presente, sino que cuando queremos mostrar que alguien puede realizar algo, utilizamos el conocido siempre, el quien. En el caso del presente, así que, es opción más, si usted quiere utilizar el be able to, está permitido. It's allowed. Está permitido. Y, bueno, acá tengo algunas, algunos ejemplos, y en este caso, en la forma afirmativa. Y, tengo acá, um, I can speak five languages fluently. Y, lo utilizamos, bueno, eh, solo para recordar, en el pronoun, eh, de modo can, the verb, and the complement of the sentence. El complemento de la oración. Y, igual, se utiliza para todos los pronombres, ya sea, you, en este caso, Elisa, que está tomando, eh, el chi, en este caso. Y, bueno, decimos, I can speak five languages fluently. Lee, you can speak five languages fluently, and Elisa can speak five languages fluently. En este caso, podemos utilizar el quien, y también el be able, pero no es común, como les repito. Y, en este caso, ya no sería tan, eh, literal, be able to, sino que lo vamos, eh, utilizando con el am, are, or is. Y, bueno, I am able to speak five languages fluently. Y, estamos diciendo, yo soy capaz de hablar cinco idiomas fluidamente. Entonces, ojo con esto. Así que, eh, con la, con la estructura de este, de este modo. You are able to speak five languages fluently. Lee, and Elisa, is able to speak five languages fluently. Acá, en este caso, no vamos a decir, I am be able, or, um, you are be able, sino que acá ya está inmerso, uh, verb be. Este es en el caso de oraciones afirmativas. De affirmative form. Um, um, let's see the negative form. Ok. Y, en este caso, bueno, tenemos, I can't, or I cannot speak five languages fluently. Utiliza siempre la misma oración para no confundirnos. You can't speak five languages fluently. And, Elisa, can't speak five languages fluently. Y, recordemos que, en este modo, vamos a utilizar siempre, el verbo, no va a haber ninguna, ningún cambio. De igual forma, en el can, can't, or cannot, podemos utilizarlo para todos los, uh, tanto para el singular o el plural. Lo podemos utilizar igual, lo podemos utilizar igual, se usa igual. Y, en el caso del uso de be able to, bueno, um, decimos, I'm not able to speak five languages fluently. Lo que estamos diciendo, yo no soy capaz de hablar cinco, y, y, o más, um, fluidamente, en este caso. Y, veamos, eh, la estructura, I am not, then, able to, model able to, and the rest of the sentence, el resto de la oración. Y, um, no sé si tenemos alguna duda hasta acá. Pueden siempre, um, escribir, comentar en, en el chat, para, para yo poder responder, ¿verdad? Y, bueno. Y, uh, sigo acá. Y, tenemos, we have the question form. Okay, tenemos, uh, the question form, eh, en este caso decimos, can I speak five languages fluently? Or, can you speak five languages fluently? Or, can I listen to speak five languages fluently? Y, bueno, en este, eh, en esta forma recordemos, remember, please don't forget, we put the model can first, vamos a poner siempre el, eh, modal, primero, then, the pronoun. I, eh, you, he, she, um, id, they, or we, siempre. Y luego vamos a utilizar el verbo en la forma infinitiva, en la forma normal, en la forma base. Así que, no nos vayamos a confundir o, um, a equivocar en eso. Y, en el caso de be able to, eh, vamos a utilizar esta, esta forma. Am I able to speak five languages fluently? Am I able to speak five languages fluently? Are you able to speak five languages fluently? En este caso la traducción sería ser capaz de hablar cinco idiomas fluidamente. Entonces, recuerden, repito, be able to significa ser capaz de realizar alguna acción. Ok, bueno, nos vamos a hacer una pausa acá porque nos falta tanto el past y también el future, pero les voy a dar dos minutos para que podamos formar una tan sola oración. Ya puede ser an affirmative or negative or an equation form using be able to in the present tense, en la forma, en el tiempo presente también. Ok, y bueno, cuando usted la tenga, pues puede activar su icono para poder compartir. Ok, utilizando be able to, ok, utilizando be able to. Si usted desea también la puede escribir en el chat, no hay problema. Ok, solamente voy. I am able to work today. Ok, I am able to work today. Ok, thank you, Abner. Thank you very much. Ok. Are you able to learn Chinese by yourself? Ok. Are you able to? Learn Chinese by yourself? Ok, by yourself, ok. Thank you. Abby, piquen quería hablar. Ok. Am I able to play basketball? Ok, tomorrow. Bueno, ya vamos a llegar a esa, a esa parte del futuro. Ok, pero, ok. Am I able to play basketball? Ahí está bien, ok. I am able to run very fast. Thank you, Erika. And someone else, alguien más, que quiera activar su micrófono? No puede agarrar ahorita. Héctor. I can study in the high school. I am able to study in the high school. Ok, I am able to study. Ok, thank you very much. Héctor. I am able to study all night. I am able to study all night. Ok, ok, Cristian. Great. Someone else? Alimas? You will be, you will be able to work a Saturday? Ok, you are able to work on Saturday. Ok, thank you, Abby. Ya vamos a ir viendo cuando también vamos a tener que ocupar este video tanto en pasado como en futuro, porque se utiliza de una forma un poquito diferente. Y bueno, leo acá los, um, shots. Ok, I am able to, um, send in English. Send in English? Ok. Am I able to see a movie? Y, don't forget the equation mark. Ok, no olvidemos siempre la, el signo de interrogación cuando vayamos a hacer una pregunta. Am I am able to learn English? Ok, Reina. Ok, thank you very much. Y bueno, entonces, eh, equations for, preguntas hasta aquí? Entonces, las tenemos, bueno. Igual por mostrar, puede escribir ahí, pues vamos a seguir. En el caso de, el pasado, the past. Y en, y en el pasado, en the past, we used could, and was, were able to. En el caso ya no podemos decir, este, yo pude cantar, eh, yo pude cantar, eh, la semana pasada. Por ejemplo, por el año pasado, cuando yo era, cuando yo era niña. Entonces, no podemos decir, um, I can, eh, a sind. Sino que vamos a utilizar el could. Recordemos que el could significa, podía o pude. Y se refiere a una actitud o capacidad general que existía en el pasado, pero que ya no existe más. Y en el caso de, was able to, or were able to, siempre puede, pero indica una capacidad específica para realizar un acto que existió en el pasado en un momento determinado. Y bueno, tengo acá, I got some examples over there, and, about could, and was, or were able to. Y bueno, and, at the conference, I could answer all the questions. En la conferencia yo pude responder todas las preguntas. Ahora bien, when you were five, cuando tú tenías cinco, you could walk on your hands. Tú podías caminar con tus manos, sobre tus manos. And when David was a boy, he could run very fast. Cuando David era un niño, él podía correr muy rápido. Ahora bien, tenemos el caso de was, or were able to. Y por qué utilizamos ese, porque el word lo vamos a utilizar, por ejemplo, en el caso de, pues, en el caso, por ejemplo, de, de we, or they, or you. Y bueno, vamos a utilizar el word, y vamos a utilizar el word, para I, para he, she, or it. ¿Ok? Y bueno, I got some examples. Yo fui capaz de anotar nueve goles la temporada pasada. I was able to score nine goals last week. Si vemos, esta acción se quedó en el pasado. Si regresamos acá, vemos que could la vamos a utilizar para algo que existió en el pasado, pero que ya no existe más. Y en el caso de was, or were able to, es siempre pude, pero que existió en el pasado en un momento determinado. Si vemos acá, es bien específico al decir que fue en la temporada pasada, en la Copa Mundial, o por ejemplo, en el examen de la semana pasada. Entonces, esto es bien específico cuando utilizamos el able to, perdón, I was, or were able to. Ok, y esta es en la forma afirmativa, en la forma negativa. Bueno, acá lo puse en grande, en las oraciones negativas no existe diferencia entre el uso de ambos. Y acá, and I have two examples, the students could not, or couldn't, or were not able to finish the exam yesterday. Or, Tom could, could not, or couldn't, or was not able to win the championship last year. Entonces, en el caso de los negativos, podemos utilizar cualquiera de las dos y no hay problema. Entonces, la mayoría de personas están acostumbradas a utilizar siempre el could en el caso de hablar en el pasado. Entonces, de alguna acción que se podía hacer. Y en este caso, podemos utilizar también el was not able, or were not able, pero es opcional. Ahí es muy opcional. Si usted quiere cambiar de palabra, de modo, ya no quiere utilizar el could not, or couldn't, pues puede utilizar el were not able, or was not able. No hay ningún problema, es decisión en suya. Y bueno, ya vamos a iniciar el future time. No sé si tenemos alguna pregunta hasta acá. Si no, pues de igual forma, les voy a pedir que podamos realizar. We are going to form a sentence using could, or was, or were able to. Y bueno, acá les dejo las oraciones para que puedan revisarlas. De igual forma, en la negativa. Y bueno, los escucho. I wasn't able to finish the exam today. Okay. Okay, Anthony, I wasn't able to finish. The exam today. The exam today. Recuerden, eso es para pasado. And what's the word is for the past. Okay, someone else? Somebody else? Alguien más? Si no, pues yo voy a tener que escogerlos. Así que es mejor que puedan participar sin tanta presión. Cristian Fuentes? Are you there? Cristian? Erika? Yes, yes. Okay, Cristian. Okay, Cristian. Go ahead. I was able to get 10 on the exam. Okay, I was able to get 10 on the exam. Thank you. Erika Angulo? Hola, teacher. Este, está yo viendo un poco por acá. Entonces, quisiera que me dijera si hay alguna oración específica que tenga que decir. No, ahorita estamos formando oraciones. Eh, la que usted debe ser. Como usted debe ser. Utilizando, um, was or were able to. Ah, muy bien. Y, eh, bueno, reutilizaré la, la que ya había colocado. Este, I was, I was able to run very fast. Y, eh, I was able to run, and, okay, perfect. Gracias. Okay, okay. Um, vamos a ver, um, bueno, los leo acá. I was able to play the piano. I was able to run in the race. Y, eh, okay, okay, thank you, eh, Erica, y también Héctor. Recordemos que en la, en el caso de la forma afirmativa esta, eh, somos bien específicos también. And was or were able to, eh, mencionando en qué momento fue, en qué etapa fue. Entonces, hay que tomar en cuenta siempre esto. Esto es un poquito más general, pero es algo que ocurrió en el pasado y que ya no va a volver a, a pasar. O, es tan probable que, que llegue a pasar. Por ejemplo, este, ahora que ya somos mayores, no podemos gatear, ¿verdad? Sino que andamos prácticamente sobre nuestros pies. Dando referencia a esta oración. When you were five, you could walk on your hands. Entonces, eh, o si podemos quizás solo caminar. Caminar, no sé quién tiene la, la habilidad para caminar sobre sus manos. Ustedes ahí, pero al menos yo, yo no. Y bueno, seguimos entonces y ya para el último. Vamos a hablar, we're going to talk about the future. Y acá vamos a tomar, um, esta palabra que tengo acá que es will. Que es aquel que lo utilizamos, eh, para hablar acerca del futuro. Y bien, en este caso, no vamos, nunca vamos a, a utilizar el can't, no vamos a utilizar tampoco el could, eh, cuando veamos hablar de algo que va a ocurrir, que podría ocurrir. Entonces, nos quedamos siempre en el corner wheel. Y, um, um, I have some, um, simples. There, I will be able to lift the car. I will be able to lift the car. You will be able to find David tomorrow. You will be able to come to the party. Entonces, de igual forma, significa, eh, seré capaz o serás capaz de, eh, de alguna acción. Por ejemplo, I will be able to lift the car. Eh, seré capaz de levantar el carro. You will be able to find David tomorrow. Serás capaz de encontrar a David mañana. He will be able to come to the party. Él será capaz de ir a la fiesta. En este caso, he will be able to come to the party. Y la estructura sería, I, y también podemos, solo para, solo para, solo para mostrar un poco de cómo trabajar. También podemos utilizar, si notaban en el, en el, en el, en el, en el reading que teníamos en la plataforma, también aparece de esta, de esta manera. Y podemos utilizar ambos. Y podemos utilizar también esta forma que es de contraction. Podemos utilizar ambas formas. Más que todo esta la utilizan mucho a la hora de hablar la telespeaking. Pero también puede utilizar I will. Y bueno, utilizamos I, you, he, or another pronoun. Luego utilizamos I will and be able to. Be able to and the rest of the sentence. En este caso sería lift the card, find David tomorrow, or come to the party. Nótese bien de que los verbos siempre van en la forma infinitiva. Si se fijan en todos los que hemos visto, si pudieron notar, el verbo no sufre ningún cambio. Sino que se mantiene siempre. Recuerden que cada vez que utilizamos un modo, el verbo se mantiene en su forma original. Entonces no va a cambiar, no va a haber S al final, no va a haber ING. Nada de eso. Sino que se mantiene en este caso. Y bueno, este es en el caso de future. Y acá vamos a utilizar I will not or I want. ¿Vos está acá? I will not or I want be able. Podemos utilizar ambas. Be able to lift the card. Y en este caso también, he will not. Or he won't be able to come to the party. Entonces podemos utilizar de las dos formas. Utilizarlo de las dos formas y sería yo no seré capaz de. O tú no serás capaz de. O ustedes no serán capaz de. O él no será capaz de. En este caso, he will not or he won't be able to. Entonces, este es el uso también de la forma negativa. En este caso, vamos a invertir. En este caso, vamos a invertir. En este caso, vamos a invertir. Tanto primero el modo, and then the pronoun, plus be able to, and the rest of the sentence. And don't forget the equation mark. No olvidemos el signo de interrogación siempre en las formas de pregunta. Y bueno, no sé si hay alguna duda. Do you have an equation? Ya casi estamos terminando. Solo recordarles, aquellos que se añadieron, aquellos que se añadieron ya de último, por favor, escribir su nombre completo según su DUI en el chat de la sesión. Acá en este chat para poder tomar su asistencia, por favor. Así que lo necesito porque me piden que les pase ese dato. Así que, por favor, colaborarme ahí con eso. Ok, thank you. And will I be able to play, will I be able to play basketball tomorrow? Yes, yes, yeah, así sería. It's correct. Will I be able to play basketball tomorrow? Ok. Someone else, alguien más. Ok, sí, ya me imagino. ¿Alguien más? Bueno, vamos a ver a Noemi Hernández, si está por ahí. O Reina Isabel, si están por ahí. Ya para terminar, bueno, si no hay dudas, pues ya para terminar les voy a pedir, por favor, de que puedan, if you can type a sentence, you send guilt plus be able to. You can share the sentence in the chat. Puede escribirlo en el chat, ¿verdad? Puede compartir ahí y pues voy leyendo. Ya con eso casi terminamos. Will I be able to run tomorrow? Please don't forget the equation mark. No olvide, no olvide, por favor, el signo de interrogación. Will you be able to come to the meeting on Tuesday? Ok, Anthony, I will, will I be able to get up early? Ali, recuerda en este caso, the model will is first and then the pronoun, will I be able to get up early? Ok, Cristian, will I be able to play guitar? Si es una pregunta, pues tenemos que, yes, yes, Alison, will I be, will I be able? No, I will be able to speak, I will be able to speak in English with my friends. ¿Ok, Cristian? No, I will be able to speak, I will be able to speak, I will be able to speak in English with my friends. I will be able to speak to the class tomorrow, yes oder? No, please, thank you. I will be able to work on Saturday, I will be able to give you right tomorrow, Abner. Ok, don't forget the capital letter, when we Name es I. No olvidemos la mayúscula cuando nos referimos al pronombre yo, ¿ok? Siempre, a veces se nos va, ¿verdad? Ese rocito de dedo. Ok. Ok, Adner. Ok, Erika, ¿will I be able to get good grades in math? Ok, bien, bien, bien. Ok, bueno, creo que ya casi todos participaron. Y bien, ya solo para terminar, ya casi terminamos. Recuerden, bueno, acá yo les voy a pasar, siempre les paso las diapositivas, tanto al grupo de WhatsApp y también a la plataforma. Así que usted puede encontrar estas diapositivas para que usted las vuelva a repasar en el chat de WhatsApp o también en la plataforma. You say that you're able to go when you. You say that you're able to go when you, Anthony. Ok, we will be able to come to school next week. Abby, ¿tiene edad? Ok, ok. Y bien, solo, bueno, acá también hay algunas, descargué estas imágenes para que usted también las pueda revisar, ¿verdad? Es acerca de lo que estuvimos viendo, solo que ya bien, 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 contratado todo lo que, lo que vimos. Igual en este caso, el uso del Ken, de Kurt, Kurt Men. Y bueno, esto es solo para que puedan, este, ayudarles un poco, ¿verdad? Y bien, voy a dejar acá de compartir. Y bueno, este, solo recordarles que tenemos hasta este viernes para terminar la unidad número uno. Ok, así que algunos, bueno, la mayoría de ustedes ya inició trabajando. Así que espero que podamos seguir así. Y la próxima, la próxima clase la tendremos el día jueves. Ok, así que tratemos la manera siempre de estar. Cualquier duda, pues saben que pueden contactarme. Vamos a estar viendo las siguientes tutorías. Vamos a estar revisando un poco acerca de... Acerca de las lecciones 5, 6, and 7. Ok, y bueno, entonces... Bien, no sé si hay alguien que... ¿Alguna duda o algo? Si no, pues nos vamos ya despidiendo. Yo ya terminé con la sección 2. Me quedo ahí esperando a los demás. Afner, ah, así estaba revisando. Bueno, Afner, yo sinceramente dejo que a veces avancen un poco porque por lo mismo del trabajo, ¿verdad? Este, no pueden, no pueden trabajar dos horas diarias. Así que, si desea, pueden seguir, Afner, no hay problema. Ya lo van a alcanzar sus compañeros. Así que, no problem. Ok. T-Share, fíjense que puedo trabajar una lección por día. En una lección por día tendría que preguntarle a mi superior, Anthony, y le aviso que no sé si está permitido sinceramente y no quisiera que le dijeran después, ¿verdad? ¿Por qué está trabajando tan pronto? Porque sí le llamaron la atención a alguien que terminó toda la plataforma en dos días. Entonces, así que creo que tendría que esperar a ver qué me contestan, Anthony. Y yo, pues, le confirmo. ¿Le parece? Ok. 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 ¿Alguna otra pregunta? No solamente eso, ¿verdad? Ok. Ok, por favor. Bueno. Entonces, si no tenemos más que agregar, les agradezco a cada uno. Bueno, Avner, Erika, Christian, Allison, Jessica, Noemí, Nadia, Yvonne, Héctor, Yael, Reina, también Abby y Anthony. Ok. Have a good night. Take care. Y, bueno. Thank you very much. And evening. Ok. Thank you, Erika. Y, bueno, nos vemos el día jueves. Ok. Siempre a las 5. Ok. Anytime, Yael. Ok, bueno. Héctor, you're welcome. Ok.